Mi problema es grave. Estoy enamorado de un animal, ¿sabes? Pero no tiene por qué alarmarse. Muchas personas aman a los animales. Fíjese usted, mi marido y yo tenemos un perro y nosotros lo adoramos. Sí, pero el problema mío es que yo estoy... Yo siento atracción física. Sí, pero atracción física así de muerte por mi caballo, ¿sabes? Caramba, pero eso cambia la cosa. Dígame usted, ¿el caballo es macho o es hembra? ¿Hembra, por supuesto? ¿Qué cree usted? ¿O usted cree que yo soy un degenerado? ¡Ay, cómo gozo! ¡La casa viene y se ría!